Unos pasabocas me quedaron feos, pero el papá de la cliente me salvó la vida. Un día me contrataron unos pasabocas para una fiesta infantil. Eran unos chocolates con dulces adentro. La verdad es que yo no los había hecho nunca, pero cuando la cliente me los mostró en la foto, yo me imaginé cómo podía hacerlos. Le di el precio a la cliente, ella me dio el 50% del anticipo y todos felices. Yo quise hacer un ensayo de los pasabocas antes de prepararle los de la cliente, pues eran para ese fin de semana y mi intención era, por supuesto, quedarle bien con su pedido. Lo intenté como cinco veces y los benditos pasabocas simplemente no me salían. Tal vez había algo que yo no sabía sobre la receta y en internet no encontraba información que me ayudara a hacerlos bien. Pensé en hablarle a la cliente y explicarle que no podía hacerle sus pasabocas, pero entonces me iba a pedir que le regresara el dinero que ya me había dado como anticipo y yo necesitaba el dinero, así que quise seguir intentándolo. Llegó el fin de semana y los benditos pasabocas de chocolate no me quedaban bien, así que lo único que se me ocurrió fue prepararlos así, hacer lo mejor que pudiera y esperar lo mejor. Tal y como esperaba, los chocolates no se veían como los que la cliente me había mostrado en la foto de su pedido. Llegó la hora de hacer la entrega y un señor llegó a recoger su pedido. Me dijo que era el papá de la cliente y que venía por los chocolates para la fiesta de su nieta. Yo le pedí que por favor me esperara mientras le empacaba todo para que no le sucediera nada de camino. Antes de continuar, es muy importante que por favor me presten su atención y se concentren cuando les digo vez tras vez que esta historia no me pasó a mí. Esta, como la mayoría de historias que les cuento, me la envió una pastelera anónima. Si ustedes quieren saber sobre mi vida, mi familia y mi trabajo, están cordialmente invitadas a mi cuenta de Instagram. Me encuentran como Ruth Castro Montoya. Y valórenme, porque aún con gripa estoy trabajando y grabando story chisme. Ahora sí seguimos. Los empaque en cajas de manera que no se vieran hasta que los abrieran. Le ayudé a subir las cajas a su carro y le dije al señor que por favor fuera muy cuidadoso con el pedido porque era extremadamente delicado. Le mostré en mi teléfono la foto que me había compartido la cliente y le dije que esos eran los pasabocas que iban ahí. Por eso, al momento de descargar las cajas, debía ser muy cuidadoso para no partirlos. El hombre me pagó el saldo que teníamos pendiente y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Yo entonces le escribí a la cliente que ya su papá había recogido el pedido. Le expliqué que tenía que ser muy delicado al momento de descargar las cajas para que los chocolates no se rompieran. Y le dije que estaría atenta a cualquier inquietud que tuviera. Al día siguiente, la cliente me vio un mensaje agradeciéndome por los pasabocas. Me dijo que habían llegado muy maltrechos y rotos, pero que no me estaba reclamando nada porque, al parecer, el papá iba manejando muy rápido porque iba tarde para la fiesta y se pasó un semáforo en rojo, por lo que tuvo que frenar en seco y todas las cajas dieron vueltas dentro del auto. Yo le dije que lo lamentaba muchísimo, que me había esmerado en que sus chocolates quedaran perfectos. Y escuchar ese mensaje me hacía sentir muy triste, pero ni modo. Ella me respondió que a los niños no les importó cómo se veían porque finalmente estaban deliciosos.